Hola, saludos a todos, yo soy Pella del Mar, soy maquillista y esteticista y durante el día de hoy les vamos a estar realizando un maquillaje a Monique Alarcón, la cual está participando en el concurso Miss Earth Puerto Rico 2023. Ella estará representando al pueblo de Manatín, así que estaremos realizándole un maquillaje en un tres para todo tipo de ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos finalizado nuestro maquillaje natural Glam del día de hoy, el cual podemos utilizar en cualquier ocasión. Para más información, o si ya sean algunos de los servicios los cuales estuve realizando durante el día de hoy, pueden encontrarme como Glam Beauty Lunch en Instagram y Facebook.